bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa nuevas publicaciones del instituto de investigaciones bibliográficas y la biblioteca nacional lecturas de primavera espacio en el que se hace la presentación pública de las obras de reciente factura editadas por el instituto de investigaciones bibliográficas agradezco al público que nos acompaña y les invito a escribir saludos comentarios y preguntas en la transmisión para que sean atendidos por nuestros invitados en esta ocasión toca el turno al libro la laja más preciosa historia de la biblioteca de la real universidad de méxico 1761 1815 de manuel soares ribera editado por el instituto de investigaciones bibliográficas y publicado en 2022 para conversar sobre este volumen nos acompaña la doctora malina lea hernández investigador en el instituto de investigaciones históricas de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo y el doctor armando pavón investigador en el instituto vecino el instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación de la unam además del autor el doctor manuel soares ribera investigador de casa de aquí de bibliográficas a quien cedo la palabra pues será quien conducirá este diálogo bienvenidas y bienvenidos iniciamos muchas gracias giselle gracias a todos por su asistencia gracias a quien nos ven también de forma diferida en esta ocasión vamos a hablar sobre un libro al cual le tengo mucho cariño porque tardé algunos años siete años más o menos en hacerlo en escribirlo en madurarlo no en proyectar algunas cuestiones en darle estructura entonces es un libro que se llama la laja más preciosa van ustedes con la intervención de mis colegas van a entender un poco por qué le puse así y si no al final yo les les hago el spoiler está en la primer párrafo del libro explico por qué le llamo la laja más preciosa entonces pues sin más le daré la palabra al doctor armando pavón para escucharlo a ver qué nos puede comentar de este libro muchísimas gracias doctor por aceptar esta esta charla adelante por favor muchas muchas gracias manuel por haberme invitado también agradezco al instituto de investigaciones bibliográficas por la invitación a presentar la laja más preciosa historia de la biblioteca de la real universidad de méxico 1761 1815 del propio manuel voy a leer unas paginitas que preparé para no excederme en el tiempo y comenzaré como historiador de la universidad en el periodo colonial puedo decir que faltaba un libro como el que ha preparado y publicado manuel suárez ribera la historiografía de la biblioteca universitaria se había rezagado y merecía una investigación profunda especializada sistemática como la que manuel ha realizado la historia de la real la historia de la biblioteca de la real universidad de méxico no obstante el rezago señalado ha tenido buena suerte primero porque hay fuentes para hacerla se cuenta con los libros de claustros en especial los claustros plenos pero también los claustros de hacienda o de diputados y asimismo existen diferentes catálogos de los libros que la que componían esta biblioteca especialmente dos catálogos del siglo 19 aunque ahora en este libro nos informa manuel de otros muy importantes catálogos del siglo 18 además de las fuentes la historia de la biblioteca ha tenido la buena suerte de contar con buenos historiadores guadalupe pérez san vicente ernesto de la torre villar alberto maría carreño el mundo gorman ignacio osorio y más recientemente rosa maría fernández silvia salgado maría idalia garcía por mencionar solo a algunos a mí me gustaría destacar los trabajos de o gorman e ignacio osorio el primero público por entregas en el boletín del archivo general de la nación uno de los catálogos de la biblioteca universitaria lamentablemente se interrumpió este trabajo y no pudimos disponer de una versión completa de dicho catálogo ignacio osorio por su parte hizo una investigación sobre las bibliotecas novohispanas y tuvo el mérito de investigar en fuentes originales entonces para el caso de la biblioteca de la real universidad de méxico tuvimos un capítulo apoyado en fuentes originales y los especialistas dispusimos de importantes referencias documentales para explorar el archivo en caso de querer profundizar en el tema de la historia de aquella biblioteca en los últimos años silvia salgado y maría idalia garcía volvieron sobre el tema de los catálogos e inventarios del siglo 19 ofreciéndonos las referencias precisas de su lugar en la biblioteca nacional gracias a ello por ejemplo yo pude solicitar copia de dichos catálogos e inventarios y la doctora rosa maría fernández junto con otros colaboradores comenzó un proceso un proyecto de localización de los libros de la biblioteca universitaria en los acervos del fondo reservado de la biblioteca nacional todo ello ha sido muy positivo para nuestro conocimiento de la biblioteca universitaria novohispana pero faltaba una gran investigación y un gran libro dedicado a ella y este es el trabajo que ha realizado manuel suárez ribera y que ha quedado plasmado en este gran libro que ahora presentamos la alhaja más preciosa pero más todavía y antes de hablar del libro en sí mismo me gustaría señalar que manuel ha alentado el trabajo en equipo sobre la historia de la biblioteca universitaria entiendo que dirige un proyecto colectivo de investigación con financiamiento de la unam y eso le permitió formar a algunos jóvenes como licenciados en historia y como investigadores en el tema de la historia de la biblioteca son los casos de maría fernanda gloria cortés que realizó su tesis de licenciatura titulada el papel del bibliotecario en la pública real biblioteca tesis presentada en 2019 de iván castañeda jiménez la influencia de la ilustración en la real y pontificia universidad de méxico y 750 mil 810 tesis también presentada en 2019 y de luis domínguez la presencia del manuscrito en la vida académica de la real y pontificia universidad de méxico en el siglo 18 presentada en 2021 y estoy seguro que manuel seguirá alentando la formación de investigadores en este campo sería deseable que este equipo pudiera consolidarse con investigaciones doctorales e incorporarse como investigadores o profesores universitarios para continuar con sus excelentes investigaciones así pues la historia de la biblioteca de la real universidad de méxico encontró en manuel al historiador que podríamos decir estaba esperando y esto queda de que esto queda plasmado en la laja más preciosa la investigación de manuel queda reflejada en las tres grandes partes que componen el libro la primera es la historia propiamente dicha y las otras dos aparecen como valiosísimos apéndices la segunda parte de la obra es el primer apéndice donde nos ofrece manuel las discusiones acerca de la biblioteca que tuvieron lugar en los claustros plenos y de hacienda este es un gran trabajo de transcripción edición y puesta al servicio de los investigadores y está conformado por más de 150 páginas la tercera parte es el catálogo de los libros que se encuentran en el fondo reservado de la biblioteca nacional y que tienen marca de fuego de la real universidad de méxico da cuenta de mil setecientos cincuenta y un libros localizados y revisados uno a uno en el fondo reservado y que tienen marca de fuego insisto de la real universidad imagino que la revisión fue más amplia para así poder dar cuenta de estos libros hoy sabemos entonces que en el fondo reservado de la biblioteca nacional hay insisto mil setecientos cincuenta y un libros con marca de fuego de la universidad no hispana estos dos apéndices constituyen una información muy valiosa para los investigadores interesados en conocer de manera especializada la historia de aquella antigua biblioteca y también para especialistas y para el público en general resulta muy valioso el estudio histórico que nos presenta manuel a lo largo de varios capítulos nos da cuenta de cómo estaba organizada la universidad colonial y por qué contó con una biblioteca en forma sólo en el siglo 18 desde luego menciona algunos antecedentes incluso del siglo 16 pero sin duda es en el siglo 18 cuando la biblioteca universitaria tomará forma nos dice que esta historia no es particular de la universidad novohispana sino de todas las universidades de la monarquía hispánica y yo me atrevería a decir de todas las universidades de la época moderna esto por supuesto nos hace preguntarnos por qué las universidades medievales y de la época moderna no contaron con bibliotecas sino hasta el siglo 18 aún cuando se disponía de imprentas desde finales del siglo 15 y aún cuando otras instituciones y numerosos los individuos incluidos muchos profesores universitarios habían logrado conformar importantes bibliotecas personales en el caso de los profesores la respuesta que nos ofrece manuel en su libro es el método de enseñanza y estudio de las universidades a saber el método de la escolástica un método basado en la lógica en la memoria y en la oralidad puesto en primer lugar el tema de la lógica pues fue el instrumento intelectual que permitió a los universitarios desarrollar las ciencias que se enseñaban en las universidades con ello quiero indicar que las universidades medievales y de la época moderna a pesar de todas las críticas que han recibido a lo largo de la historia fueron muy útiles para crear conocimientos los otros dos elementos que he mencionado la memoria y la oralidad quizás han sido los que más han contribuido a la crítica de aquellas universidades sin embargo es importante tener en cuenta que la contracción que supuso la edad media también se reflejó en el ámbito de la cultura los libros se volvieron escasos y acceder a ellos fue algo muy difícil es posible que esto fuera incluso lo que dio lugar a las universidades unas instituciones que fijaron unas facultades y unas cátedras a partir de un libro por materia un libro un solo libro por materia es decir en cada cátedra sólo se estudiaba un libro así aunque una universidad pudiera contar con unas 25 cátedras diferentes sólo se estudiaban 25 libros y como era deseable tener el libro pero no había suficientes ejemplares para cada uno de los profesores y de los estudiantes la mejor manera de tenerlo era llevarlo en la cabeza es decir memorizarlo es posible que no hubiera mejor alternativa hasta antes de la imprenta pero una vez que la producción de libros se multiplicó podrían haber cambiado las cosas y en unos sentidos cambiaron y en otros no los primeros que en las universidades vieron el potencial del libro impreso fueron los catedráticos y los alumnos a nivel individual comenzaron a conformarse grandes bibliotecas personales en el siglo 16 sabemos que algunos catedráticos tenían bibliotecas personales de entre 300 y 700 libros pero para el siglo 18 algunos profesores llegaron a tener alrededor de 20 mil libros en sus bibliotecas personales de hecho manuel nos cuenta que varias universidades incluida la de méxico conformaron las bibliotecas institucionales a partir de donaciones de bibliotecas de bibliotecas privadas de catedráticos de igual manera otras instituciones también se dieron a la tarea de conformar bibliotecas como fueron los colegios los colegios eran en principio residencias de estudiantes y por tanto en sus instalaciones había dormitorios pero también comedor farmacia y salas de repaso o de estudio entonces parecía lógico que si los estudiantes iban a repasar sus materias los colegios contarán con libros para hacer esos repasos por ello numerosos colegios conformaron importantes bibliotecas pero las universidades no cambiaron sus planes de estudio y siguieron enseñando un libro por materia con lo cual la aparición de la imprenta no fomentó la conformación de bibliotecas universitarias de hecho es en el siglo 16 en el momento en que se está extendiendo la imprenta cuando las universidades fijan en sus constituciones los libros que habían de estudiarse insisto uno por materia así pues parecía que las universidades iban a contracorriente con el crecimiento de bibliotecas personales y de los colegios sin embargo frente a la oralidad y la memoria en las universidades se coló la escritura y el libro en salamanca los catedráticos comenzaron a dictar sus clases a los alumnos con lo que la escritura hizo su aparición ahí se reglamentó cuánto tiempo se podía dictar sin atender contra el trabajo sin atentar contra el trabajo oral y en el siglo 18 el rey comenzó a fomentar la producción de libros entre los profesores y la publicación de los mismos a cargo de las universidades el libro era ya para entonces un objeto cotidiano y las universidades comenzaron a plantearse la necesidad de contar con bibliotecas manuel nos narra cómo en méxico la biblioteca de la universidad se nutrió primero con la donación de carlos bermúdez de castro quedó no más de 100 libros y a partir de ahí la universidad comenzó a plantearse la necesidad de un espacio físico para albergar los libros y de hecho tuvo el aula antes que creciera notablemente el acervo de libros pues el verdadero incremento se dio con la transferencia de los fondos jesuitas tras la expulsión de la compañía y este proceso nos dice manuel ocurrió en diversas universidades manuel suárez rivera en su libro realiza un cuidadoso recorrido por la inauguración el crecimiento la consolidación y la situación de la biblioteca hasta llegar a los años de la independencia se ocupa de los bibliotecarios de las instalaciones de la colección y de los inventarios incluye un capítulo final sobre la diáspora bibliográfica o como agrega el mismo breve historia de algunos libros que están donde no deberían esto es manuel suárez rivera ha buscado y encontrado parte del acervo bibliográfico universitario del periodo colonial en repositorios mexicanos y extranjeros sin decirlo y solo prestando atención a los hechos nos invita a una reflexión acerca del triste desempeño de bibliófilos mexicanos y sus descendientes que quizás antepusieron criterios económicos al interés cultural del patrimonio bibliográfico mexicano manuel ha consultado los catálogos de diferentes bibliotecas estudia estadounidenses españolas e incluso chilenas y ha podido estudiar en sus acervos la compra de bibliotecas de algunos intelectuales mexicanos incluso nos ofrece los precios que pagaron por un valioso patrimonio bibliográfico y la conclusión para el lector es un tanto desoladora esto es que las bibliotecas estadounidenses en especial porque son las que más compraron demostraron mayor conciencia demostraron mayor conciencia del patrimonio que adquirían que los bibliófilos mexicanos aunque quizás este último capítulo es un tanto desolador hace todavía más interesante el libro de manuel suárez ribera la laja más preciosa historia de la biblioteca de la real universidad de méxico 1761 1815 publicado por el instituto de investigaciones bibliográficas bibliográficas de la unam en 2022 es todo muchas gracias muchas gracias a doctor armando pagón por su atenta lectura al libro por sus amables palabras de verdad muchas gracias después de dar una un breve espacio para preguntas comentarios ya y si quieren nos podemos este poner a platicar sobre algunas cuestiones doy ahora la palabra a la doctora malen al día de ribera la cual también agradezco mucho que haya aceptado esta presentación adelante doctora por favor no muchas gracias al contrario es un placer siempre trabajar con la biblioteca nacional y el instituto de investigaciones bibliográficas a quien de alguna manera siempre considero una una casa propia a la que volver y esta ocasión que me permite volver esta tarde a bibliográficas es un libro que además me parece muy simbólico en muchos sentidos la alaja más preciosa que ustedes ya podrán ver más adelante con detalle ya no es lo no lo compartirá su propio autor imagíname yo pero no quería dejar pasar la ocasión de presentar físicamente ante la audiencia que el día de hoy todavía no ha tenido la oportunidad de ver este texto que desde el principio nos parece un poco apabullante y digo yo apabullante por el tamaño de esta investigación que además no podría ser de otra manera hacer un trabajo que tiene tantos años tantas manos y tantos esfuerzos como queda claro en la cantidad de información que reúne y no nada más es una cuestión de información reunida como una colección bibliográfica sino de un trabajo muy acuicioso de fuentes de investigar en repositorios tanto nacionales como extranjeros que nos permiten tener una visión integral de un fenómeno que va más allá de los intereses particulares de quienes estudiamos específicamente el libro específicamente las bibliotecas específicamente la universidad sino que nos puede servir también como una forma modélica de entender muchas cosas que aparecen en la realidad latinoamericana cuando se van formando ya las naciones cuando las instituciones van cobrando sus propias identidades y que podemos ver cómo se van separando cada vez más de esta tradición europea de la que sin duda somos herederos pero bueno que van manteniendo ya un cariz muy importante voy a tratar de no extenderme mucho porque además con la intervención precedente del doctor pavón me parece que la vara ha quedado muy alta entonces intentaré leer un texto que tengo que preparado para no salirme demasiado de tiempo en el título mismo del libro me parece que es ya una invitación a emocionarnos máxime cuando en el primer párrafo como ya no lo ha apuntado su autor nos describe la biblioteca de la real universidad hecha por una de sus miembros en 1808 le confiere este acervo librario el carácter de la laja más preciosa y la parte más valiosa de su hacienda una descripción que por supuesto es la que le da el nombre este libro después de esta magnífica concepción que como bibliófilos nos captura en su evidente poética que representa el corolario de todo lo que amamos el libro objeto el libro vehículo el libro como instrumento cultural y como epítome del sistema de pensamiento de su época manuel nos envía una especie de desilusión al presentarnos como este tesoro que en ese momento emocionaba sus resguardantes había atravesado un largo camino de complicaciones de negativas de intentos y conclusos de esfuerzos inacabados de trabas financieras para poder constituirse como un acervo que además estaba muy lejos de alcanzar la estabilidad ya de inicio como lectores recibimos una advertencia de que esta obra se constituye en realidad más bien como tres libros que no pueden entenderse uno sino a partir de otro el autor me parece que de una manera muy modesta nos presenta una investigación como si fuera una historia de la biblioteca de la real universidad y apunta a tres partes para entenderla no una histórica la documental y la bibliográfica hasta aquí podría aparecer que lo que nos espera es una narración cronológica como se construye un acervo a partir de momentos coyunturales de donaciones etcétera sin embargo se convierte en mucho más no es la reconstrucción de una época de sus prácticas retradas de la apropiación de los espacios del mundo del libro desde su producción a su consumo de simpatías de fobias de fascinación por los libros y de prácticas sobre subrepticias para poseerlos del juego político que se teje alrededor de un acervo que todavía hoy se resiste a desaparecer como lo vemos y estas tres partes me parece que podrían funcionar perfectamente como libros independientes y no es más que el resultado de muchísimos años de trabajo que nos permiten entender el acervo todavía hoy hoy en día historiográficamente la laja representa además de un aporte muy específico a la historia del libro desde las bibliotecas que afortunadamente cada vez está más en boga un corte y una propuesta este que podría pasar por un estudio de caso un campo de interés pues más o menos acotado tendiente a lo nacional es en realidad un estudio modélico para entender la constitución de este mismo de repositorios en otros contextos americanos inclusive como una especie de lupa para entender otros tantos acervos corporativos e institucionales al interior de la realidad y novohispana y posteriormente mexicana en este primer tramo que es el histórico que es muy cautivante porque además una cosa que se agradece mucho en el texto es que está muy muy bien narrado en el punto en el que puede leerse perfectamente por un especialista que va a aprovechar muy bien las fuentes la construcción metodológica pero también por alguien que quiere entender cómo funcionan estos procesos alrededor de una institución entrañable como es la universidad cómo funciona la vida cotidiana de los bibliotecarios financiación de los personajes que intervienen es decir todo lo que implica la reconstrucción incluso de la cotidianidad de estas instituciones la historia la institución los inventarios el espacio y la colección son las cinco partes en las que está divididos este primer tramo enfrentamos en él pues una investigación cargada justamente de eso de investigación una metodología rigurosa que combina en su análisis tanto las fuentes documentales con la revisión física de los libros que hasta este momento solamente eran presuntamente herederos de la universidad y este me parece un aporte muy importante porque hay una relación entre un material físico que se tiene en el fondo reservado de la biblioteca nacional y una labor que como ya han mencionado tomó dos mil quinientos ejemplares de ser revisados para finalmente poder entregar esta tercera parte que es un catálogo de las de las obras de las piezas del libro que sí se pueden identificar plenamente como material de esta etapa de la formación de la biblioteca universitaria la necesaria revisión histórica de estas fuentes parte siendo una propuesta para mí es uno de los aportes más sustanciales de la investigación la creación de la biblioteca la universidad coronada frecuentemente con el adjetivo de tardía en realidad obedece a tiempos perfectamente sincrónicos con su época es decir no se trata de un acervo que llegue a constituirse deliberadamente tarde en 1778 por la impericia el descuido al contrario es en su momento el símbolo de un cambio de paradigma en el sistema de aprendizaje y para ello el investigador acude a minuciosas explicaciones de cómo funcionan tanto los cursos en las facultades los textos que se aprendían las prácticas lectoras e incluso otros modelos universitarios tomando evidentemente los modelos europeos de donde parte la universidad para demostrar que la ausencia de estos dilatados corpus de libros que ahora nosotros adherimos a la idea de una universidad de una universidad moderna no tendría otra cosa sino a la innecesaria presencia de los mismos el paradigma que me he referido previamente es la ruptura con la lectura intensiva donde una obra repetida y memorizada como un sistema de aprendizaje sustituido con un proceso extensivo donde la multiplicidad y disponibilidad del libro si quedan una necesidad y aquí es donde nos va a invitar a ver cómo personajes como los bibliotecarios como beneficiarios como antiguos catedráticos están pidiendo recursos específicos sobre libros por ejemplo de física donde están haciendo donaciones para que se compren más libros para que se dote de bibliotecarios donde ya hay un espacio físico plenamente integrado para para la biblioteca y todo lo que esto representa no en cuanto a inversión en cuanto a esfuerzos en cuanto a personajes que tienen que estar involucrados en su vida cotidiana el texto va más allá y construye además una visión íntegra de la corporación universitaria los cargos los protocolos las influencias pero también su alcance extramuros y es en esta configuración de lo que representa la real universidad para un entorno social donde funcionarios y ministros emanan de sus aulas que podemos entender la lógica propia de la biblioteca y aquí me quiero referir a uno de los de las muchas referencias de archivo que hace manuel tal cual a lo largo de su texto en donde por ejemplo hay una queja directa de el claustro de la universidad diciendo que ese tal miguel hidalgo se aduce como doctor y que no es posible que se esté manchando el nombre de la universidad ya que él nunca había sido borlado por esta institución entonces ahí uno va entendiendo qué tan fuerte o qué tan importante era la presencia fuera del entorno universitario de esta institución o de esta corporación mejor dicho los primeros proyectos de acervo aquellos 585 títulos que sancho sánchez de muñón había recibido en donación para este efecto desde 1600 y las pujasas por construir en todos sus sentidos una librería digna y entonces sí muy necesaria para los educandos pues evidentemente fueron cambiando y es lo que nosotros vamos a ir siguiendo a través del texto esta narrativa que de manera tan fluida nos inunda con fuentes que dan testimonio de la pujanza 18 escapara fundar ya propiamente una biblioteca de la universidad poco a poco nos envuelve en la gestación de un proyecto que incluso ha parado por el rey patrono de la universidad quedó en la congeladora por años la audacia del rector ignacio bella de cisneros quien redacta un borrador de sus constituciones para la biblioteca en 1760 y lo envía a recibir autorización real a pesar de las negativas del claustro por falta de recursos es apenas la semilla germinal de un acervo que se va engrandeciendo gracias a dos elementos sustanciales los fondos librarios jesuíticos adjudicados tras la expulsión y para mí el más llamativo los actores y aquí hay una hay un espacio impresionante a la labor del bibliotecario desde distintos desde distintas perspectivas especialmente los dos primeros osentadores de este puesto navarro y andonegui que iniciaron una tradición de cuidados y atenciones prodigados a la conservación de libros proseguidos y a la adquisición de nuevos ejemplares no es no es nada más la idea de adquirir cualquier clase de libros para llenar este nuevo repositorio maravilloso que era el espacio físico de la biblioteca que no existía hasta este momento sino también llenarlo de una serie de libros necesarios ya para el estudiantado en nuestra en esta nueva óptica de los procesos de enseñanza aprendizaje y además de dotarlo de una serie de índices que fueran de fácil acceso para quien los estaba solicitando es decir hay una dinámica ahí que nosotros ya podemos ver con una idea muy moderna y es que aunque el libro parte de algunas estimaciones de ahora el canónico trabajo de ignacio sorio romero sobre las bibliotecas de la nueva españa el seguimiento puntual a las asignaciones de libros que habían pertenecido a la compañía de jesús hasta el año del 67 es aquí otro punto neurálgica la estadística de osorio apenas es eso en el texto un conjunto numérico del que el investigador parte para identificar de dónde cuántos y cuándo llegaron los tomos de los excesuites a la universidad ofreciéndonos fuentes conteos datos pero sobre todo una inspección física de los libros en el fondo reservado con los que puede reconstruir redes de intercambio donación traslados de libros que alimentaron un fondo u otro y a partir de estos datos nuestro autor cuestiona un segundo hito historiográfico que es el de la gran herencia jesuita como fuente principal de la universidad es tan dramático que hasta las ambulancias están pasando a cambio no se nos obsequia números apenas unos 4 mil 358 libros de la compañía que además no ingresaron en su totalidad a la real universidad por concepto de venta anticipada de los recursos que aquellas ventas proveyeron al recinto pudieron costarse compras y arreglos que si eran necesarios y adosados a las donaciones propias de la universidad y las esporádicas adquisiciones pudo constituirse un fondo en crecimiento tan bollante que incluso se hizo presa del saqueo y de error esta creciente estabilidad se vio interrumpida como es natural por los movimientos armados de la guerra de independencia que literalmente tomó por asalto la universidad y su biblioteca con la ocupación de su edificio por una tropa de patriotas y aquí el primer quiebre donde el autor nos deja en vilo sobre un periodo sombrío en las propias fuentes de lo que pocos sabemos y que ahora nosotros podemos esbozar algunas teorías gracias a este texto sin embargo la ausencia de registros salvo por las deplorables condiciones del registro y los libros apolillados nos tendrá en vilo al menos un par de décadas más ahora el corolario la real universidad abolida por valentín gómez farías en 1833 trajo vívidamente perdón trajo también la desaparición de aquella biblioteca que manuel suárez nos describe tan vívidamente en la planta alta del edificio con sus libreros sus sillas de brazos con sus mesas e incluso sin papel aquellos esfuerzos constantes materializados en cuero y pergamino se reduciría a cajones de libros perdidos apenas unos 10 mil 623 y cito en algún sótano del colegio de la enseñanza la capilla de la tercera orden fin de la cita entre 1867 y 1889 las perispecias por volver están todavía ocultas entre documentos desconocidos y la siguiente certeza que tenemos es que la fundación de la universidad nacional de méxico en 1910 sería la nueva esperanza para que esos libros salieran del anonimato y el encierro a pesar de los esfuerzos de los esfuerzos por romper con ellos y el pasado colonial que representaban y que ahora parecía detestable en vocación de justo cierra el espacio físico de la antigua universidad y su vieja biblioteca ya no existe más que gracias a la memoria fotográfica pero de la biblioteca sí que quedan algunos supervivientes y manuel suárez nos los muestra el último tramo de la parte histórica está dedicado a ellos comenzando por un recorrido de entre los más insignes donadores voluntarios o fortuitos que incluyen entre los más reconocidos obviamente a carlos de cigüenza y góngora y a juan jose y a guiare y egure poco a poco nos introducimos en el juego de estos personajes autores instituciones que protagonizan la que el autor ha llamado la diáspora bibliográfica una figura maravillosa me parece y este es tal vez la más singular y novedosa aportación de este estudio un análisis de los procesos de diseminación de los libros seguidos a partir de un intenso trabajo y un recorrido que incluye bibliotecas nacionales por supuesto pero también extranjeras como yo les decía en un principio la sutro library la john cartel brown la bancos la netherley benson entre las más conocidas el resultado son los indicios de una cuidadosa topografía del libro expatriado que migró por razones y contextos diversos hacia nuevos destinos es un ejercicio tan meticuloso como el que inició esta casa la biblioteca nacional el rastreo los títulos y autores a partir de huellas minúsculas como un apellido rubricado una marca de fuego a medio borrar e incluso vestigios de la caligrafía confusa que esbozan un precio estas anotaciones prefiguran la tercera parte de este generoso libro el catálogo de libros con marca de fuego de la real universidad casi 300 páginas están dedicadas a llevar un registro meticuloso de los libros sobrevivientes mil 753 entradas de títulos que incluso registran su clave de búsqueda moderna en el fondo reservado de la de la biblioteca nacional y por esto este es un libro de trabajo maravilloso para quienes no tengan el acceso directo a la biblioteca y puedan conocerla a través de este texto y después acercarse a los fondos ya con una idea muy precisa de qué es lo que hay bajo la premisa de conservar cada huella que pueda darnos un poco de luz sobre este patrimonio inconmensurable el registro está constituido por un historiador en busca de pistas que lleva una bitácora de marcas sellos encuadernaciones y antiguos poseedores un sistema que abre la ventana a estudios relacionales sobre las obras sus ubicaciones estacionarias una labor que ha emprendido desde el marco específico de la corporación universitaria pero que nos convoca a repensar como una buena historia del libro lo hace cuál es el valor de estos cubos de papel y poner en perspectiva su supervivencia estos tránsitos inacabados propios del fenómeno bibliográfico se redimensionan a partir de estudios como este que le dan color vida y un rostro a sujetos históricos con agencia que a pesar de los enormes esfuerzos de investigadores como Manuel Suárez todavía muchos esperan a ser sacados de su cajón muchas gracias muchas gracias doctora Marinali por tus comentarios también por tu atenta lectura al libro hay pues muchas líneas de investigación por ahí que quedan inconclusas como como es normal cuando uno acaba una tesis un libro una investigación siempre quedan ahí algunos algunas cosas que uno no puede hacer por falta de tiempo o hasta por falta de voluntad ya uno se cansa después de tantos años con el mismo tema entonces si hay algunos temas hay que quedan pendientes hay algunas como semillas que fui sembrando y que he ido desarrollando después de la finalización un poco forzada de este libro pero quiero seguir estudiando el este tema durante muchos años también destaco lo que dijo el doctor vagón efectivamente hay algunos estudiantes que hicieron su tesis de esta a partir de esta investigación fueron una parte de ellos los que me ayudaron a checar los libros uno por uno y si fueron más de 2500 porque había unos libros que no correspondían entonces este sí se fue un proceso muy largo y luego hubo otra segunda etapa con otros estudiantes que hicieron la captura de las de los claustros entonces al acabar el libro yo yo pensaba que era un trabajo muy importante muy grande y que debía estar plasmado en el libro porque finalmente pues es un proyecto que estuvo financiado con dinero de la universidad entonces creo que una una buena forma de de reflejar este este esfuerzo era publicarlo entonces por eso decidí hacer estas tres secciones ya que ve el libro tan grueso me arrepentí de haberlo hecho tan grueso pero bueno finalmente sí creo que es un reflejo de estos años de trabajo con muchísimas personas y con un pequeño este sector de alumnos cuatro o cinco porque otros que tampoco acabaron las tesis por diversas razones pero fue un grupo bastante bonito bastante trabajador y pues finalmente de eso se trata esta 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 labor de docencia de investigación de dejarlas este de crear escuela no entonces bueno agradezco muchísimo ahorita hacemos una sesión pequeña de de preguntas de respuestas mientras leo los comentarios en este caso guillermo gómez bueno hola a todos buena buenas tardes a guillermo a maría romero valle también nos saluda buenas tardes a maría max domínguez también buenas tardes rocio mesa oliver también saludos saludos a a rocío y gloria rivera rodríguez felicidades a la doctora malinali siempre una delicia cultural escuchar desde sus investigaciones y por esta presentación del libro del doctor manuel suárez felicidades y gracias por compartir este contenido tan interesante muchas gracias a los que van mandados comentarios les recordamos que pueden están todavía a tiempo de seguir mandando alguna pregunta alguna cuestión de de en relación con con el libro me gustaría regresar un poco con con los presentadores con la doctora malinali con el doctor armando sobre las personas que han leído el libro afortunadamente han sido algunas desafortunadamente no han sido tantas todavía es un libro que está comenzando a mí la parte que más siento que es la que llama la atención en lo particular me gustó más hacerla es la de los espacios este es un un capítulo que me gusta mucho porque hay una recreación física no incluso una historia de lo que podríamos llamar como una tragedia patrimonial no es un es un término poco anacrónico porque no existía este concepto que tenemos hoy en día de patrimonio arquitectónico no bibliográfico pero si hubo hay una destrucción de un edificio muy importante que después de la clausura de la universidad fue el conservatorio y que justo cierre después destruye totalmente no entonces el reconstruir el espacio físico imaginarlo con los estandartes que tenía que también en el libro pongo los los estandartes que tenía la 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 pintura de carlos tercero al pie de las escaleras estaba la la foto del rector velle cisneros entonces está este ejercicio de recreación a mí en lo particular me gustó y finalmente la diáspora biográfica que es este concepto que que propongo que he estado trabajando con otros colegas en otros espacios a mí en lo particular son las dos líneas que creo que quedan ahí este pues para para explorar en un futuro no sé ustedes que opinen claro ustedes vienen de de distintos ámbitos históricos el doctor pavón fue muy puntual con todo el asunto de las cátedras en lo cual le agradezco y marinari también este pues es de las mejores jesuitas que yo conozco estudiosas de los jesuitas entonces cada quien nuevamente desde su trinchada sacó algún elemento pero que qué opinan cuál podría ser como una línea que tenga futuro a explorar o cuál les gustó más no en ese sentido sí bueno a mí me parece muy interesante efectivamente todo el tema del del aula porque tenemos que pensar que todo eso cuesta dinero y era un gran esfuerzo para la universidad siempre fue muy muy complicado el tema del edificio cuando se construye el edificio acondicionarlo el mobiliario todo eso cualquier reparación que 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 ocurría en la universidad era un gran esfuerzo conseguir el dinero el financiamiento no si unas lluvias dañaban el techo y se empezaba a colar un poco de agua todo lo hacía como se pagaba convencer al virrey que se diera dinero para para el arreglo en este caso para la construcción del aula y a mí me sorprende mucho el el asunto digo tú has hecho un gran esfuerzo por a partir de los datos que tienes reconstruir el el salón yo he estudiado un poco la biblioteca de la universidad de valencia y ya me llama la atención que son dos procesos diferentes yo digo la universidad de méxico primero tuvo el aula y tenía poquitos libros y luego pues va a crecer cuando llegan los bibliotecas los libros de los jesuitas pienso que ahí a pesar de todos los esfuerzos de la universidad por conseguir el financiamiento la universidad logró tener el aula insisto antes de tener un número considerable de libros que es la historia opuesta a la biblioteca de la universidad de valencia en valencia es un profesor pérez bayern quien dona su biblioteca personal que como yo decía en la presentación constaba con alrededor de 20 mil de 20 mil ejemplares que dice yo voy a donar la mi biblioteca personal a la universidad pero voy a poner de condición pues que haya un espacio donde albergar esos libros y a la universidad de valencia le va a costar un montón de esfuerzo y de años para poder tener el aula o el salón o sea que al final en el caso también hay muchas muchas discusiones de dónde hacerlo de dónde conseguir el dinero de pronto pues la entrega de la biblioteca cuando uno va estudiando la historia parece que no va a tener lugar porque no consiguen los valencianos no consiguen dinero para el salón al final en un bajo de la universidad tienen que medio expropiarlo porque lo usaban para una panadería me parece tienen que decirle al panadero pues que se salga que ahí van a condicionar y sólo en ese momento y luego insisto de grandes esfuerzos por conseguir los fondos para adaptarlo logran establecer la biblioteca bueno pues como tú mismo señalas los libreros no todo eso es que todo eso cuesta dinero entonces claro tener las instalaciones físicas es un gran un gran trabajo y yo pienso pues sí que son dos dos ciudades de la de la misma monarquía no y dos universidades con con procesos bien bien diferentes en ese sentido digo fíjate pues la universidad de méxico se nota que era la capital del del virreinato que conta que llegó a contar con dinero para tener el aula y los libreros y se nota como valencia era una ciudad que había perdido la guerra de sucesión que había sido un poco colonizada por castilla y eso se refleja también tú mismo lo cuentas en el en el libro verdad como incluso en valencia o la universidad de valencia a pesar de contar con disposiciones reales para que la biblioteca jesuita llegara a la universidad pues no llega entre otras cosas porque no hay espacio no hay instalaciones para tenerla no gran diferencia con la de méxico que la de méxico se alimenta de de los fondos jesuitas no y ahí es muy interesante también hay una parte como digamos haciendo el anacronismo y un poco de manera informal el el gran mérito de del rector vellecineros que es el que fundó este la biblioteca era como emprendedor no porque el el espacio de abajo del edificio estaban las aulas de la universidad y se le ocurrió que para financiar la biblioteca pues pasáramos las aulas arriba y los de abajo los donde estaban las aulas abrirlos por afuera que es lo que da hoy en día está afuera del palacio nacional el edificio de la universidad estaba en donde está la primera corte de justicia enfrentito no entonces esos esos espacios eran muy preciados para el comercio y los los lo rentó entonces este fue una especie de emprendedor no hay como que casi casi los quería hacer el bien vi y de ahí sacó el dinero para la 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 fundación entonces es esta forma de financiamiento fue la que le finalmente le dio a la universidad del dinero para poder hacer este proyecto cultural tan importante y justamente algo que recordé que dijo la doctora malinari el el universitario que inaugura esta parte de la laja más preciosa es el doctor matías monteagudo que es un personaje muy importante no en esta época de la independencia es uno de los que firma el acta de independencia por ejemplo no es el el que está hasta arriba a la derecha que es como el cuarto quinto de la firma es el doctor matías monteagudo entonces es gente que está en este medio también desde las altas esferas sociales universitarias malinari tú qué opinas sobre estas líneas de investigación que te gustó que no te gustó cómo cómo ves el futuro de algunas de ellas yo creo que este es un libro de trabajo de por donde por donde le busque uno hay muchas cosas que que seguir investigando no y ahora que están ustedes con esta reflexión sí me parece que definitivamente lo que vemos aquí es es un proyecto abusando de los acronismos como dices tú de go fund me no encontramos como por ejemplo estas grandes cantidades de libros que aparecen por donación o por adjudicación de la compañía no necesariamente se quedan no es decir hay un proyecto muy especial de qué es lo que necesitan para esta universidad no es nada más tener los libros para llenar los estantes y concebir esta biblioteca como nosotros de pronto la pensamos no una biblioteca que tenga colecciones de todo que sea media enciclopédica que funcione como gabinete sino como realmente una biblioteca que funcione para las necesidades de los estudiantes entonces a veces es más valioso vender estos libros que no nos sirven porque están duplicados porque no los necesitamos para nuestra cátedra y comprar una serie de libros de física que sí estamos necesitando o inclusive venderlos como papel cuando ya están muy tumbos y dañados y entonces ya se pueden obtener otro tipo de recursos y esta reconstrucción que haces tanto del espacio como del mobiliario es muy interesante que también es otra vertiente muy muy interesante que cruza con la historia del libro últimas fechas que curiosamente tiene su origen en la historia de género no al hablar de la exis corporal como la posición del cuerpo al ejecutar ciertas acciones te permite o no el desarrollo de ciertas habilidades no y entonces eso cuando uno lo escucha de repente parece un poco extravagante en estos temas pero es cuando tiene mucho sentido el que estén mandando a hacer mesas especiales sillas de brazos específicamente diseñadas para esto que sea una preocupación fundamental la orientación de las ventanas el cortinaje y pues como ya decía el doctor pavón todo esto cuesta dinero no y no nada más dinero sino también una red de ayudas y de personas que lo fiscalice porque no es nada más mandar a hacer el trabajo y que quede bajo un prototipo arquitectónico como se como se idea en la mente de alguno de los rectores sino ir viendo de qué manera funciona para las necesidades de ese espacio y creo que parte de esta reconstrucción o del seguimiento que haces pues hasta que desaparece ya propiamente el espacio físico comienza un poco con toda esta perifesia no encontrar primero un espacio que fuera lo suficientemente bueno como para depositar una biblioteca después que estuviera en condiciones para hacerlo después cuando se reciben los libros lo reciente porque finalmente tampoco el edificio estaba preparado para recibir ese peso tratar de solventarlo pero es es un proyecto que se va construyendo un poco sobre sobre las necesidades no sobre la marcha y eso da mucho que pensar no en cómo se está construyendo además esta idea de cátedra de la idea ya de un de un cuerpo universitario diferenciado y cuáles son las necesidades que esto que esto está planteando sobre todo frente a otro tipo de entidades no ya lo planteaba el doctor pavón de inicio pensar en la biblioteca en este rasero de a lo mejor una biblioteca universitaria frente a una biblioteca colegial nos puede presentar bastantes problemas entonces identificarlo como un acervo específicamente ideado para esta comunidad que además es una comunidad vinculada a las grandes esferas de actividad pública pues tiene también un sentido muy muy amplio que se puede explorar a mí me parece que desde muchísimas aristas y eso implica también como irle poniendo también nombre a los fenómenos no recuerdo mucho que hablando un poco de este de este libro las primeras veces que lo conversábamos hablábamos por ejemplo de estos personajes extraordinarios que empiezan a aparecer como el primer aviador documentado en la historia de la nueva españa que es este maravilloso bibliotecario bonifacio Lara Lara Sánchez Lara efectivamente no que es un tipo que de pronto aprovecha la coyuntura que están ofertando el puesto de bibliotecario cuando después de muchísimos esfuerzos se logra tener fondos para que paguen el puesto bibliotecario que había sido un pleito de muchísimos años que le costó el mismo vello de cisneros etcétera y que al final de cuentas el tipo llega se instala y se va a resolver los asuntos de su vida y deja el puesto ahí votado no y y de pronto ve uno la angustia justamente de todos los miembros del claustro que dicen bueno por fin conseguimos que hubiera un bibliotecario esto implicaba fondos implicaba recursos implicaba que se hubiera permitido que existiera como la figura y sale este hombre y se van entonces pretenden contratar a otro llega la mamá y pide que por favor no le quiten el suelo entonces empieza a ver ahí también una implicación de todo lo que significaba la universidad su biblioteca repito en un entorno mucho más amplio que nada más el letrado porque solemos ver así como una burbuja una esfera y este tipo de documentación nos permite ir entendiendo cómo funciona en una esfera mucho más amplia de acción muchas gracias si es muy interesante esta esta sección también me gustó mucho porque hay como una un elemento muy humano no muy cotidiano si hay algunos bibliotecares cuando se escuchan por ejemplo bueno esta biblioteca tuvo algunos problemas digamos laborales que les van a sonar hoy en día por ejemplo los horarios no el de la mañana trabaja más que el de la tarde no entonces merecemos un pago menor o mayor no por ejemplo este los sueldos cada cuando nos van a pagar no nos van a pagar cada en la nueva españa se pagaba cada tercio cada cuatro meses se da buena cantidad nos van a pagar por tercio o por mes o qué va a pasar no los familiares contratados no resulte que hay un sobrino de belle cisneos que quedó como bibliotecario curiosamente el matutino que era el más preciado porque es el que menos tiempo trabajaba entonces hay una serie de una cuestión muy importante de esto laboral que le da como que este toque humano a esta historia de la biblioteca porque finalmente pues estaban construyendo un espacio estaban construyendo instituciones que en ese momento eran completamente distintas a lo que estaban acostumbrados estos estos catedráticos estos universitarios incluso hay una declaración que me gusta mucho también la comenté hace poco con el doctor Pavón en donde el bibliotecario de la de la tarde Andonelli dice yo no sé para qué queremos bibliotecas y lo que tienen que aprender se aprenden en las aulas no es muy representativo de cómo este paradigma del conocimiento está en la voz en el profesor en las aulas y no en la biblioteca esta biblioteca pues como que pues no creo que le sirva de mucho no y ahora el paradigma pues está como un poco en el otro sentido no esta parte autodidacta de que puedes aprender sin la necesidad del profesor pues no nos muestra cómo este proceso cambió y cómo la génesis de este proceso surge justamente en esta época no sólo en Nueva España sino en todo el mundo occidental hay un comentario de Marco Antonio Landavazo se ve muy interesante el libro espero conseguirlo muy interesante los comentarios de los presentadores especialmente los vertidos por la doctora Hernández Rivera saludos cordiales y después Dalia Valdés Garza felicidades Manuel por tu gran trabajo aprendemos de tus investigaciones no sé si tengan algún comentario final una doctora doctor de la doctora doctor buen camino bueno en relación con esta presente en relación con esta charla con esta charla sobre el libro pues digo yo sólo para para terminar algo que olvidé al final de mi presentación es invitar a la lectura del libro ¿no? creo que es muy importante que el público que la gente se acerque al libro creo que es muy valioso como decía la doctora, está muy bien escrito, se lee de manera muy fácil, entonces creo que insisto, es un libro que va dirigido a diferentes públicos, sí está para los especialistas está para la gente que, a lo mejor estudiantes de licenciatura pero también está dirigido al gran público o sea que el gran público, gracias a a la forma en que tú has escrito Manuel, tendrá acceso de manera muy fácil, para entender un proceso complejo de constitución de una biblioteca universitaria Muchas gracias doctor Pondalanda Marinali Sí, pues solamente agradecer la oportunidad de comentar este libro de compartir la mesa con dos colegas a los que admiro y respeto su trabajo y pues igual doctor Pondalanda yo creo que no hay mejor forma de concluir este espacio que de verdad repito identifiquen por favor la laja más preciosa es un libro que de verdad se va a disfrutar mucho como lector desde muchas perspectivas desde la propia literatura desde el que le gusta el chisme quien busque fuentes quien esté revisando también quien haga historia del libro la verdad es que tiene una parte documental maravillosa y además toda esta investigación que nos facilita un montón de trabajo con la última parte de la identificación bibliográfica de este fondo documental entonces la verdad es que yo los invito a conocerlo a explorarlo a perderle el miedo al mamotreto que significa el texto porque en realidad son 250 páginas de texto histórico que se ven muy rápido y que además son muy agradables uno puede empatizar mucho viendo cómo se construye esta esta corporación y de qué manera la biblioteca pues va a representar una serie de intereses y necesidades que se están tratando de satisfacer y eso nos habla de una vida cultural académica política muy interesante entonces bueno ojalá que tenga una audiencia como la que se merece y un público lector como el que de verdad hace falta porque estos temas me parece que están teniendo un auge muy interesante y eso es muy bueno esperemos que no nada más tus alumnos recientes sino todos los que vengan y muchos más estén interesados en esta en esta forma de historia cultural que es la historia del libro muchas gracias y además para cerrar la portada es muy simbólica muy representativa porque está justo el espacio del edificio en donde se alcanza a ver el espacio en donde estaba la biblioteca en el transcurso del libro también logro enseñar lo que es el plano del edificio donde se puede percibir exactamente la medida exacta de cuánto era la biblioteca arriba de la sala de claustros se ve como este movimiento en esta pintura de morlete de la plaza de colador por ahí se ve la firma de Sigüenza la firma del doctor Bermúdez de Castro que es fundamental en esta historia entonces bueno la portada también es muy representativa de la investigación y quiero cerrar muchísimas gracias a la doctora Marinaria Hernández Rivera y al doctor Armando Pavón por la por la presencia aquí para leer este asunto y un último comentario dice bueno Daria Vardes de Garza que se puede comprar en la librería del Instituto de Investigaciones Bibliográficas o aquí en la Biblioteca Nacional que es lo mismo y este no sé si en la red de UNAM pero también seguramente estará en la red de libros UNAM y felicidades a todos sobre todo al autor muchas gracias de Marco Antonio Landavazo muchísimas gracias a todos por su presencia y hasta la próxima muchas gracias Manuel muchas gracias Marinali Armando por participar en esta presentación y comentar además con tanto detalle y entusiasmo este libro muchas felicidades Manuel por esta obra les cuento que el libro como lo comentaba la doctora Dalia Valdés lo pueden conseguir en la librería Ignacio Osorio y en un par de semanas estará disponible en la tienda en línea de la UNAM les colocamos los datos de la librería en la descripción de esta transmisión así que no se queden sin su ejemplar y que tiene descuento para la comunidad universitaria agradezco mucho al público que nos acompañe durante esta transmisión les recordamos que este diálogo queda grabado y que estará en el canal de YouTube próximamente de la Biblioteca Nacional de México y aprovecho para hacer un anuncio de la próxima semana recordarles que tenemos la próxima semana una exquisita charla en ratones de biblioteca se trata de libretos puestos y páginas a 400 años del primer folio de Shakespeare que será impartida por el doctor Alfredo Michel Modenetzzi de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM así que los esperamos el próximo jueves primero de junio a las 18 horas por este medio también pues muchas gracias a todos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima